Una de las noticias más esperadas por los fanáticos de la NFL ya fue revelada. Este jueves las autoridades de la Liga de nuestro país revelaron las fechas de venta y los precios para el partido entre Patriots y Riders en el Estadio Azteca. El 15 de agosto iniciará la preventa para clientes de Banorte y un día después se abrirá la venta al público en general. Los boletos para el duelo que se realizará el domingo 19 de noviembre en la tarde tendrán un costo de 650 a 6,500 pesos. Notimex